Cortamos los tallos de las acelgas en pedazos pequeños y los cocinamos en poco de agua por 5 minutos. Enseguida cortamos el resto de las acelgas y las cocinamos por otros 4 minutos. Retiramos y vamos a freír un tercio de cebolla, un chile jalapeño o al gusto y un dientito de ajo. Sazonamos y agregamos las aceldas que teníamos reservadas con sal y una poquita de leche. Dejamos que absorba la leche y enseguida agregamos los huevos o al gusto. Movemos muy bien para que se mezcle y listo.